Se Dios hace tu pasé, la Virgen Caacupé la Virgen Caacupé PNANDI SE VALLE MIWI AMOÍ SE ACAJO YA HACE CISERO BASA NERENDA PECO AYUMÍ AI POTA DE JESA BUPÍ PORQUE SE AVE ICO SÍ ALECO BASEMEMBÍ SE ACOPÍ DE WETERÍ EL CLARINI PUBO VER DE ESTA PATRIA PARAGUAYA NAYUJU IBA CUEN DELAYA PROMESAN DEBE A DEBE PORQUE O GAWI O BEBE SE MENBÍ CUIMBA E MÍ O ÍE PRESENTA O SERVÍ Y PATRIA O DEFENDÉ TÚ PASÍ SE MÁNDUÁ UÍRÁ MÍ PA CUÑÉ PELUNE PUJARÉBÉ SE MENBÍ PA COPUÁ ETA ITE SE AÑUÁ SE YÓ PÍ MÍ MÍ IYEJÉ ASE PÍ SAPE O ÍÉ YA JAMA COMAMÁ MÍ 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 DA IUEÍN ÚSÁ PÍA SE EMBÓCÓ A NOS BOLIVIANOS Con mis y bebas hermano, topita seré cobiá De moma y te ibaná, y mi taramoyepe Tan cargaman disupe, na lluvia y na monguaná Y retenga coqueje, o escribí sebe y paja Oiko por ahí tenteja, y carta peo maneje Te saga humante ye, y pijaleo ya pocoy Hay que atún temo bocoy, tu pasajero llere Gracias por ver el video